Ese día fue un 26 de diciembre y empiezo a tomar, empiezo a tomar, empiezo a tomar vino tinto, pero señor vino tinto, o sea, copas de vino tinto llenas y fondos. Y en los camarotes, pues los sucurseros son muy chicos y pues siempre se turnaban mis hijos uno y uno. Un día le tocaba una noche a mi hijo y una noche a mi hija dormir conmigo. Y entonces empiezo a tomar, empiezo a tomar, estoy en el casino echando desmadre, tal, tal, no sé qué. Lo siguiente que recuerdo es mi cara en el piso frío de la parte del área del cru, del crucero, que siempre está como en la afuera donde están todos y luego está el área del cru. Ahora sí que los que han ido saben y los que no, pues donde baila DiCaprio con Rose. Y estoy ahí tirado, pero tirado me acuerdo del...